Hola amigas y amigos, bienvenidos a Nos toca la predicción de Libra para el mes de agosto. Libra, este mes es un mes un poco complicado, te va a ir bien en el trabajo, aunque precisamente veo que tienes muchísima carga de trabajo. Veo que puedes estar cayendo en los excesos, a lo mejor por relajarte, estás tomando tal vez un poquito de más, un poquito de alcohol, a lo mejor te estás sirviendo de algunos medicamentos para relajarte, controlados, que te pueden llevar a tener algún accidente o a sobredosificarte. Ten mucho cuidado mi vida, relájate, acuérdate, hay que alejarse un poquito de los excesos de alcohol, drogas y todo eso, porque pueden hacerte mucho daño y crearte una adicción muy severa que te va a dañar mucho tu organismo. Entonces trata de relajarte por medios naturales, recurre a las esencias de Bach, a la inaloterapia, a la cromoterapia, que es de los colores. Yo sé que a ti te encantan los colores, eres muy visual, entonces ayúdate de todos los remedios naturales para no caer en situaciones de estrés excesivo, que te lleven a querer buscar una puerta rápida para relajarte. En tu relación personal veo que estás muy bien aspectado, aunque tú no lo estás percibiendo de tal manera. Siento que no estás valorando lo suficiente a tu pareja y que estás sintiendo que tu pareja debería de hacer más cosas por ti o que debería de comportarse de distintas maneras y eso te está llevando a sentirte insatisfecho y comportarte de esa manera. Tu pareja lo está resintiendo y entonces sí están teniendo algunos pleitos. Entonces si tú encuentras tu centro y valoras a tu pareja y le empiezas a tratar en consecuencia a, tu pareja de igual manera te va a responder y las cosas van a mejorar muchísimo. En el dinero te viene fácil y fluido, vas a tener demasiado trabajo, eso sí, ese sería el único problema que vas a tener, demasiado trabajo y eso también te va a llevar a estresarte. Pero de ahí en fuera estás muy bien. Como les decía, la verdad hay muchos signos en este mes que estamos teniendo muchos problemas con los nervios. Entonces trata de relajarte, disfruta del calor, si puedes irte a unos sauna para que saques todas las toxinas, toma mucha agua, muchos jugos, jugo de zanahoria, de papaya, juguito de sandía, es decir, haz la sandía molidita a que saque todo su jugo y te la tomas con todo y el gabazo que obviamente es pura fibra y puros nutrientes, entonces te va a caer de maravilla. Bueno, si este tipo de videos te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Les mando un gran beso. Bye. Estoy armando un curso de limpias, purificaciones, talismanes. La vamos a dar tanto de manera presencial como si tú no estás aquí en México, Distrito Federal, también te la puedo dar online a través de Skype. Igual que estamos haciendo las lecturas de tarot, de igual manera yo te puedo dar tu curso a través de Skype y que tú aprendas todo esto. ¿En qué va a consistir este curso? Bueno, en este curso vamos a aprender cómo limpiarnos y purificarnos, tanto a nosotros como al ambiente de una manera integral. Vamos a manejar desde cuáles son los mejores amuletos y talismales, qué significa cada uno, vamos a hablar de limpias, baños, rituales de purificación y vamos a dar tips de cómo hacer tú mismo tus bálsamos, tus lociones que te limpian, tus lociones protectoras, o sea, unas son las que te limpian, es decir, se te pega una larva, te la pones y se te quita esa mala energía, ¿ok? Hasta se te pueden quitar dolores de cabeza, enfermedades que se estén alojando en tu cuerpo vital, etc. Otras son las alusiones o los bálsamos que te ayudan a bloquear, como envolverte en un huevito áurico y que no te entren esas malas energías y otros son los bálsamos que te ayudan a armonizarte, para que tú estés con tu energía equilibrada, tus chakras en orden, etc. De esta manera podemos no solamente limpiarnos a nosotros, sino obviamente a todos los que amamos, como te digo, puedes limpiar tu casa, tu recámara, tu negocio, etc. La verdad va a estar muy, muy bonito y como te digo, está muy integral porque manejamos desde los amuletos, las limpias, baños y rituales y cómo tú mismo hacerte tus herramientas que son imprescindibles para todo esto. Y mejor aún, son imprescindibles porque son personalizadas. No es lo mismo la loción que necesita una persona que la que necesita la otra porque sus necesidades son distintas. Hay quienes sufren mucho de envidias, de ataques energéticos, de pesadillas, hay quienes tienen los centros muy abiertos, etc. La verdad va a ser un curso muy bonito y muy completo. Si a ti te interesa participar en este curso, ya sea presencialmente, es decir, en vivo y que nos veamos, o de manera online, te dejo aquí abajo en la cajita de descripción mi correo electrónico cabaguna.hotmail.com para que desde él me contactes y entonces ya yo te pueda indicar horarios, fechas y costos. La verdad es que va a estar súper bien y vas a aprender un montón. Espero que se animen, la verdad va a estar increíble. Aparte, si estás aquí en el Distrito Federal, nos podemos conocer, vamos a poder platicar, vamos a poder echar la chocha y lo mejor de todo, vamos a aprender algo imprescindible para nosotros y para toda nuestra familia. Entonces, espero que les guste, espero que se animen y me encantará conocerlos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Bye.